¡Aquí estamos! ¡Buenas tardes a todos! ¡Las chicas lindas y los changos! ¡Feo! ¡Aprovechemos y bailamos todos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Junta! Te dedico mi inspiración, chacordeón, compañero Tus voces esas de acero que están llenas de emoción También tiene el corazón la armonía boleadora Para dar una gloria, tesora, por correntina y varón ¡Que se arrepenten a bailar, no hay contra de cuantos años! ¡Buenas tardes a todos! ¡Buenas tardes a todos! ¡Ven! ¡Buenas tardes a todos! Los amigos de Salabina que también se han vivido, listos romanos Bienvenidos a todos, Rosita querida Oh, Rosita y los viejos tiempos que van a devolver Sí, señor Hay que emprenderse y hay que disfrutar Linda tardecita San Pertián es que estamos bailando Palma, palma, palma Y contamos con la ídola de siempre, Príncipe Mirá Ella sí que es Carlitos Jiménez y su ídolo Por botas interesadas oí decir por ahí Que corriente nunca tuvo su música guaraní Cosa tan miserable no permito al caray Es como negarle canto al ave brisa al río Y perfume a Dibotí Si hasta nombre veneraron a la Virgen de Italia Palma, palma, palma Ahí están los amigos La barrera, un presente de los chicos, papá Carlitos Jiménez Con su música, con su estilo Ando, Don Chamame Palma, 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 palma Linda tardecita para bailar con la suegra A ver que continúe en la joda El Zapucay y todos los machanos ¡Venta! Por allá anda un loretano ¡Venta! 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 Esa, donde hay zapucae, hay chamamé y hay de todo, che. Estamos chicando, pero vemos algo, chiquiando tranquilo. ¡La palma, la meta! ¡Arriba, río, río! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Muchas gracias! Buenas tardes a todos, cuantos amigos. ¡Vámonos más! Que siga Carlitos Quimena y este título. ¡Eso! ¡Va, ven, 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 ven! ¡Ay, miradas que matan! ¡Arriba Carlitos Quimena y este título! ¡Más santiagueño que nunca! ¡Eso! 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 Por caminos polvorientos andaba el carro aguatero. Se llegaba hasta el obraje para el sediento hachero. Tiraba una vieja mula a sus ejes bien gastado Traqueteaba cada rato con el uso de los años Estuviste tantas veces al servicio del poblado Lo mismo que en la majada, en el rigón del verano Hoy descansas bajo el árbol, sos piso de gallinero Solo quise recordarte, mi viejo Carlos Aguatero ¡Linda joda, linda tarde! ¡Que viva Perón! ¡Pau Campos y Alonja Magalí! ¡Ahí lo estamos saludando! ¡Sí, señor! ¡Vamos, mía! ¡Vamos, Alicia, vamos! ¡Vale, mando a los venidos cumpleaños, querida! ¡Roxy Rolán! ¡Sí, señor! ¡Aprende que no es tan prohibido! ¡Sigamos, sigamos, sigamos, sigamos! ¡Si usted llega a Santiago del Estero! ¡Algo lindo va a encontrar! ¡Un zapateo de Aqueño! ¡Al estilo Santiago del Estero! ¡Al estilo Santiago del Estero! ¡Se oye un mensaje sincero de un corazón que palpita ¡Chamame y chacarera para gente bien sencilla! ¡Y para ligar la rueda, mate dulce con tortilla! ¡Llegue tranquilo nomás a cualquier rancho paisano! ¡Que seguro encontrará un matecito en la mano de estas costumbres criollas! ¡Ojalá que nunca muera, mate dulce con tortilla! ¡Chamame y chacarera! ¡Colestino! ¡Arriba de un zapucay! ¡Una, dos y tres! ¡Que siga Carlito Jiménez Chabaté! ¡Por qué sufres, chicas! ¡Por qué sufres! ¡Ha llegado Carlito Jiménez, mi amor! ¿Por qué sufrís, mi amor, si yo te quiero? ¡Eso! ¿Por qué lloras, mi bien, si estoy contigo? ¿Por qué penas, si sabes que es de tuyo? ¡Sí, señor! ¡Eres mi amor, que haremos nuestro amigo! ¡Entonces feliz seré! ¡Sabiendo que siempre mía! ¡Recuerdo mi bien que un día te dije que volveré! ¡Y así no hay juntas tuyo! ¡Y si no hay juntas tuyo! ¡No seremos feliz los dos! ¡Que solo le perro a Dios! ¡Que sabrá nuestra gran amor! ¡Para Valeria Maldonado, que está cumpliendo con mucha cariña! ¡Ja, ja, ja! ¡Para el amigo Lurio, que se venga la torta! ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Chupa! ¡No sabes tú que sufro cuando sufre! ¡No, no, no! ¡No sabes tú que lloro cuando llora! ¡Dime mi amor! ¡Quizá no sufras tanto! ¡Porque también el mío se fue llanto! ¡Entonces feliz seré! ¡Samento que siempre mía! ¡Recuerdo mi bien que un día te dije que volveré! ¡Y así no hay juntas tuyo! ¡Seremos feliz los dos! ¡Que solo le perro a Dios! ¡Y sabrá nuestra gran amor! ¡Cómo te quiero Santiago! ¡Bueno, mamá! ¡Eso! ¡Sopu Caino va! ¡Para ese amigo de las pinches gauchas! ¡Arriba! ¡Vamos, negrito va! ¡Vamos, negrito va! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, alicio va! ¡Vamos, alicio va! ¡Vamos, negrito va! ¡Muy bien, Gabucano! ¡Original! Para ustedes, el rincón de ruedas Para todas las malvitas Bien, vamos bailando los lindos, miraditos Vámonos a los lindos, José Estamos bailando Hay que apagar las tristezas Hasta Miki canta, irá el papá Chope, chope, chope Chope, chope Muchísimas gracias por los aplausos Nos sentimos tan contentos y nos alivia el cansancio ¡Arriba! ¡Eso, Carlico Jiménez! Aquí está tu público Loreto, Villatamisqui, Añatulla, Santiago del Estero, hermano Y que no calle esa cordiena De la cuna de Homero Manzi, donde despierta la luna Con su perfume a poleo, pleno sonco y sacero Hermosa como ninguna Con más fuerza que nunca y alegrando corazones Haciendo florecer amores como flores que se juntan Aquí llegó con su música Despertando sentimientos Carlico Jiménez, compañero El príncipe de Añatulla Para Marta y el tiburón ¡Vamos, papá! ¡Eso, qué lindo! ¡Qué lindo que baila ese chango! ¡Qué lindo que baila ese chango! ¡Qué lindo que baila ese chango! ¡Eso! ¡Meto, palma, palma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aproveche que después de esta no hay otra! ¡Epa! ¡Y allá nos vamos camino al Centro de Palma! ¡Es que si volvemos a Añatulla es porque hay un amor! ¡Eso! ¡Y allá nos vamos camino al Centro de Palma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Linda fiesta! El amigo Di María en el bandoneón Lo pedimos prestado Ya que no hace nada A ver las chicas solteras que levanten la mano Vamos, vamos, vamos Que lindo que baila el amigo, mira Un petizo tiene que ser Retosando en la manada siempre anduvo el matrero Siempre salía adelante esquivando pialadas Pero cayó en la volteada Y le pusieron el freno Yo te voy a enseñar vos Pautrillo Arisco ¡Esa, sa, sa, sa! ¡Esa! 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 ¡Oh, barriada! ¡Oh, carolito Jiménez y sus gajos! ¡Pue, fue, 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 fue! ¡Uh! Ustedes, peta palma aquí y allá ¿Qué sabe qué hará? ¡Esa, hermano! La tarde se fue alejando Y quedé con tu mirada Con los ojos empapados Te darán tu despedida Y a los labios Como un quista de las manos Son profundas las heridas Que de amor me va al batar Quiero escucharlas a todos Cuando apagué las luces Vi tus ojos Y fue como sentí Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor Que linda canción Porque las chicas y los chicos Saltan, festejan a su manera En vano quise olvidarte Y quedé con tu mirada En vano quise que vuelvas De ilusiones y esperanzas Los días enteros pasos Recordando nuestra historia Las noches entrelazando Con tu amor en mi memoria Anoche no dormí No, 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 no Cuando apagué las luces Y tu amor en mi memoria Y tus ojos Y fue como sentí Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Por esperarlo al príncipe Tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz Sí, señor Con solo los recuerdos de tu amor Llevame lejos que tengo frío Mientras que no sea pa'l sur Te quedo, te quedo Sa, sa, sa Sa, sa, sa La viserita Lancho de lata Cardonilla Papita sus labios Veina su pelo Rubios donando Y recién ceñidos Que hace fe negro Tacos sin daño Escaso saña Nadie se siente recién cumplido Vuela de nido La abuela cuida De mi tranquila Mi dulce niña Vuela balaceña Pa' tener un día Como toda la dicha tan merecida Esa que la revista le da envidia Pa' la semilla Pa' la perdida Vuela, baila y manda tus ambiciones Encontrará tu vida las soluciones Poderán miserias en los rincones De hecho y cobijo Sin privaciones ¡Eso, cabrito, cabrito! ¡Eso, cabrito, cabrito! Subida es nuda Tu cuerpo helado Devergonzado Barco tapado Y enamorado Por dos centavos Del mismo juez que te ha condenado Supermercado Venta divisas Las heridosas Por unos pesos Veinte ventanas Antes del puente Muy poca luz Panamericana Vuela, baila y la vina Lo que no te alcance Vuela, que no te alcance Cuidra de barro Eso que solamente tiran al carro Ocho a cuarenta Hay que borrarlo Vuela, baila y la vina Digo palomerita Vuela, baila Si quieres cambiar de vida Vuelate que las noches Juran tus días Palomerita Paloma mía Oh, que le damos lindo Venga, palma Que nos vamos Y nos dan palma Eh, 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 eh Gracias a todos los bailarines Miguelito Si señor Agradecido una vez más En este 2019 Por el Gran Buenos Aires El Príncipe Carlitos ¡Tinere! Se llama Eliseo Castillo Este hermoso chamamé Una razón debe haber Para que lleve su nombre Seguro que fuiste Un hombre bien honesto Y serricial Morrado a carta Cabal recto Y además sencillo Por eso Eliseo Castillo Hoy te quiero recordar Me llores de bandanao Papo de María Papo de María Papo de María Esa Chupa, 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 chupa Esa Poquita, poquita Poquita, poquita ¡Pisano! ¡Au! ¡Esa! Amar es abrir el alma a un sentimiento puro Estar sin retaseo en tiro el corazón Amar, amar es cuando sientes esas ganas tremendas De estar juntos, muy juntos en un solo landir Es cuando al mismo tiempo conjugan los deseos Con quien te ofrece el alma, sus besos, su existir Y amar es cuando prende ese fuego sagrado Y hace que entera tu alma, florezca cual jardín Y brota dentro del pecho esa ilusión tan dulce Que desnuda tu mirada lo que hay, lo que hay dentro de ti Gracias, gracias Alicia, gracias Rosita, Marta, muchísimas gracias Hasta la vuelta señores Gracias, para vos coloro hermano Eso Esta la música de nuestros viejos queridos Para el amigo chiquitín Gente que viene a la costa de Icaño Ya están los chamos Pasaba tarde, sentera y mucho amaneceré Pensando que no me quieres de tu cariño olvidado Y recordando el pasado cuando te entregué mi sueño Vencí para ser tu dueño Me distes en Puerto Casero Muchísimas gracias Les dice Robertito Castillo Muchísimas gracias Les dice Carlitos Jiménez Emanuel El amigo Acá lo tenemos El amigo Sebastián ¿Y qué les habla? ¿Quién del bandoneón? Di María Hasta la vuelta hermano Rodolfo Coria Producciones Muchísimas gracias Papi, los queridos Solcito Dani A través de esta música La dedicamos al amigo Pascual Chávez Que aquí le tenemos a tu hijo Gracias hermano Sí, sí Una más Y no jodemos más Júp, júp, júp ¡Eta! Júp, júp, júp ¡Eta! Júp, júp Palma, palma, palma Coda, joda, joda Fue cuna de Homero Manzi Del gran poeta argentino Que ha dejado un gran recuerdo En ese suelo divino Con todo mi corazón Quiero rendir un homenaje A esa divina ciudad A su gente y sus paisajes Estos versos yo te brindo Como un canto de aleluya Queda sirvando triste el crefín En mi querido En mi querido Aña tuya Oh, destino Destino Macho, dijo la partera ¡Ven, ven, 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 ven! Las hermanitas reízan Los saludamos Gracias a todos Hasta la vuelta Señores Mil gracias ¡Uh! Final, final, final ¡Ven, ven, 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 ven! Muchísimas gracias Los chinuneros Y llegó el toro de pichón ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Abre, ven, 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 ven! ¡Abre, ven, 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 ven! De casa llegando a Mistol Se escucha el comentario Que algo malo sucedió A la orilla del camino Como un espanto apareció Asuntando a los alumnos Era una bestia, pero Pero no hay que desesperarse Ni perder el control Manteniendo el coraje Hasta llegar a Mistol Y los maestros preguntan ¿Qué es lo que allí pasó? Unos contestan sonriendo Otros con gran temor Es que allá en la tapera de Mica Anda el toro de pichón ¡Gracias! ¡San Bucayde, mi querido Santiago, hermano! ¡Gracias a todos! ¡Mis gracias! ¡Mi querido Biliclán, mi hermano! A toda tu gente en la comitiva Muchísimas gracias La gente del sonido ¡Mis gracias! ¡Hasta la vuelta, señores! ¡Gracias a todos los chicos del sonido, loco, hermano! ¡De buena onda! A Raúl Focoria, de parte de Ricardo Muchísimas gracias ¡Y a Solcito! ¡Va! 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 ¡Va!